Así que hoy día les voy a mostrar cómo conseguir pestañas ultra abundantes y ultra largas en poco tiempo. Lo primero es muy importante es retirar el maquillaje correctamente sin sacarnos la mitad del ojo cada noche. Para esto vamos a presionar suavemente el algodón con desmaquillante sobre las pestañas e iremos retirando de forma lenta hacia abajo. Por favor, tómense tiempo para hacerlo. Luego de eso vamos a peinar las pestañas de arriba y las pestañas de abajo. Luego le vamos a agregar aceite de coco, aceite de almendra, vaselina, aceite de oliva virgen... Al final cualquier cosa que les dé hidratación a sus pestañas y el mío huele a galletitas, así que además de hidratarlas me da un bajón terrible en la noche. Aquí lo vamos a aplicar con cuidado mirándolo al espejo porque yo lo estaba haciendo con la cámara y la verdad es que me apuñalé el ojo más una vez. Por último vamos a masajear con el dedo suavemente y nos iremos a dormir con el producto en las pestañas. En la mañana tenemos que cepillar nuevamente para retirar el resto del producto y la idea es que seamos constantes y hagamos todo todas las noches para lograr pestañas de jirafa. Respecto de tu rostro, hoy te enseñaré cómo hacerlo. Lo primero que necesitas es un agua purificada y lo vamos a vertir en una olla. No hay medidas exactas, solo lo que consideres necesario. Introduce las florecillas en el agua. Son muy fáciles de conseguir, las puedes conseguir en cualquier tienda naturista. Colocamos a fuego medio al menos unos 10 minutos que hierva. Cuando finalmente se haga el té, vamos a colar todas esas florecillas, solo necesitamos el té. Y finalmente dejamos reposar hasta que se enfríe. Te recomiendo busques un recipiente como este para que sea más fácil su aplicación. Y estando frío, vierte el té en el recipiente. Y si te sobra, no te preocupes, aprovecha para hacer hielos. Este hielo tonifica y reduce los poros de tu piel, además de disminuir las ojeras. El tónico ayuda a disminuir el acné, limpia y suaviza la piel. Hazlo y me cuentas cómo te va. ¿Quieres cambiar el aspecto de tu rostro? Hoy te enseñaré cómo. El agua romero para el crecimiento y para la caída del cabello. Primer paso es tener las hojitas de romero. Y antes de comenzar, a mí me gusta desinfectarlas muy bien. Entonces voy a rociar el producto, las voy a dejar reposar. Y por mientras, voy a rellenar mi rociador con agua de botella. Esto también es completamente opcional. Y después esa agua la pongo a hervir. Saco mi colador y comienzo a separar las hojitas. Y después las enjuago súper bien, quitándole el desinfectante. Y una vez que estén bien enjuagadas, ahora sí las pongo en el agua hirviendo. Las voy a dejar hervir por unos minutos. Y una vez que estén listas, lo voy a dejar reposar y voy a dejar que se enfríe. Y para evitar hacer mugrero, lo voy a vaciar en este contenedor para medir. Y ya después sin problema, lo puedo vaciar en mi rociador. Y termino poniéndole las hojitas adentro del agua. Y listo, así es como hago el agua de romero para el cabello. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, para esta receta, lo primero que tienes que hacer es pelearte un rato con los huevos para sacarles la membrana que tienen en su interior. Y esto es lo que he conseguido después de 8 huevos y 10 minutos. Cuando esté bien seco, pícalo con un molinillo de café. Yo como no tengo, me he tenido que apañar con este cuchillo de cocina. Prepara una solución de alcohol al 50%, es decir, mitad alcohol mitad agua. Agita para mezclar bien y deja reposar esta extracción durante 15 días. Ve agitando la mezcla cada 2 o 3 días. No han pasado los 15 días, puedes filtrar el alcohol. Y llevarlo al baño María hasta que reduzca la mitad. Después, filtralo de nuevo con una gasa. Añade glicerina vegetal para duplicar su tamaño. Y agita el frasco para unificar la mezcla. Ahora ya lo tienes listo para utilizar en tus recetas de cosmética natural. También puedes añadirlo a tu crema habitual y utilizarlo en tu rutina diaria. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, para esta receta lo primero que... Buscando algo natural para lucir una piel joven, libre de impurezas e imperfecciones. Entonces, esta receta es para ti. El primer ingrediente que vamos a usar es el café en polvo. De este solo usaremos 2 cucharaditas en una taza. También vamos a agregar la mitad de medio limón. Nuestro último ingrediente se trata de la miel de abeja. De este solo vamos a usar 2 cucharadas. Mezclaremos bien hasta que los ingredientes se entienden. Amigos, aprovecha este momento y dime de qué país y ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para... Ezequiela Martínez desde Paraguay. Aplica esta mascarilla sobre tu rostro dando suaves masajes circulares. Y déjala actuar de 10 a 15 minutos. Luego retira con suficiente agua fría. Haz este procedimiento 2 veces a la semana antes de irte a dormir y verás grandes resultados.